Este no es un pinche juego free Voy abrazando el panorama que veo en mi mente Vi al diablo disfrazado entre mi gente Estoy harto de observar como todo se cae Voy avanzando entre abismales males Voy navegando y no me interesa donde vaya Se quedara en mi vida, en cualquier batalla Voy pasándome de la raya como MC Esto es hardcore puro, hecho para ti bitch Y aquí yo voy poniéndole talento Esto es hardcore puro, puro sentimiento Desde más abajo del pavimento Esto es pa' los homies, lo hago pa' los nuestros Yo tengo todo lo que quiero en esta vida Trabajo, salud, respeto y familia Con eso tengo todo pa' tener envidia No me interesan ni los carros, ni las joyas, ni las tipas Prefiero caminar a la montaña con mi pipa Buscando la paz, mastigando una manita Así encontraré la paz tras la batalla Pues es conmigo mismo, vaya donde vaya No me interesan las medallas pero Vivir siempre progresando Y así dormido no me iré quedando Como aquellos que se quedaron dormidos Se los llevo el río Y hoy están consumidos En esta mierda me mantengo estricto Así lo voy haciendo como si fuera adicto al rap En esta mierda solo hay hermandad Si vienes a pelear pues vienes y te vas Buscas paz, bueno en qué estás Levanta tus trancas, ya debes avanzar Hasta no poder dar más Llega a la cima de la montaña Y no te rindas, y no te vayas No te rindas, no te vayas Yeah, esta mierda, Juan Mierda real y sencilla Yeah, pa' gente igual que uno Mierda real y sencilla Es todo lo que tengo Estoy rapeando con puro sentimiento Y vos cuánto has logrado en tu vida Alumbrándote en fotos con tu pandilla Yo no tengo zapatillas, cara ni bling bling culiao Solamente me he olvidado De la metumba y yo lo he logrado Y hoy he conquistado todos mis sueños Estoy avanzando y forjando mi criterio Para avanzar y para progresar Hay miles de heridas que yo tuve que sanar El bombo y el clap son como flores de Bach Avanzando punta y codo como en Vietnam Pero yo no soy un soldado culiao gringo Sino que todo lo contrario Yo soy del viejong Me mantengo fiel estricto a mi población Con mis homies tomando vino y hasta en cartón, bro Esta mierda, Juan 365, barrio 1 pa' todo el mundo con Chutumare Me aseguro de hacerlo cada vez mejor De hacerlo con pasión De empuñar el lápiz cuando hay dolor Es el mejor momento pa' escribir Es tu alma cuando por el lápiz puedes escupir Por eso yo no me voy a rendir En este mundo culiao perro, yo still Habrá un abrazo sincero pero entre mil Tu tiempo se te escapa y hay un sueño que conseguir Debes ser valiente en esta mierda Eres un juguete y se te acabará la cuerda Recuerda, debes ser valiente en esta mierda El que abandona y teme es seguro que pierda Por eso mantente siempre enfocado No mires nunca hacia el rival del lado Calla que por la boca se muere el puto pescado Quien habla y no vive ya está condenado Mantente concentrado Tus acciones reflejarán tu resultado Con cautela sobresaldrás el puto ganado Con determinación y sangre Este en sí se ha edificado Y esto es lo que he progresado Voy avanzando firme contra los impuestos Ya sabes, no me interesa la opinión del resto Prefiero dejar claro y en manifiesto Todo lo que siento Todo lo que siento hermano El 365 Saliendo del abismo Pa' ti va mi hermano Pa' ti va mi hermano Nada más Gu tailate Tu pies ... Ya ¡mus bible! ¡mus– ... ... ... ... ... ... liebe . — No, 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 no.